Soy de la Escuela Juan Larrea de Los Molinos. Nosotros, soy maestra de sexto grado, de quinto y sexto, trabajamos por ciclo. Entonces, todo segundo ciclo surgió esta problemática de que en nuestro pueblo hay un basural a cielo abierto. Y en ese basural lo que más se veían eran plásticos. Con estos plásticos, por lo general, suelen prenderse fuego, entonces ocasionan otras problemáticas ambientales. Entonces, nosotros propusimos con los chicos qué le podíamos buscar, qué solución había para esta problemática. Entonces, dijimos la reutilización del plástico. Y bueno, surgió la idea de hacer nuevos elementos, de hacer las ecobotellas, que está pegando mucho, que hasta se han hecho casas con estas ecobotellas, de darle vida a la escuela, haciendo mesas, haciendo bancos, canteros. Entonces, después surgió la idea de hacer animalitos para los chicos de primer ciclo, que también se coparon muchísimo con el tema. Y bueno, y hacer una zona abajo de un gran algarrobo que tenemos en la escuela, la zona que se va a llamar el bosquecito. Entonces, va a quedar todo con macetas llenas de plantitas. ¿Está cambiando un poco la escuela este proyecto? Sí, sí. Se nota la toma de conciencia en el chico y el impacto que ha generado el hecho de que ya no hay más envolturas en el patio, no hay más papelitos tirados, que en otros años se notaba. Era, me comí un chupetín y tiré la envoltura y ya está. Y vení, alzalo, llévalo al cesto. No, ni en los cestos. Todo va a la botella. Entonces, con la botella vamos a hacer otras creaciones. Bueno, poder propagarlo a los papás, ¿no? A las familias a través de los niños. Bueno, la idea es que esto, dar continuidad del año que viene y seguir haciendo este tema de ferias de ciencia, congresos. Hemos participado del Congreso de Ecología en el IP265 de José de la Quintana. También de ferias de ciencia. La familia hemos pedido aporte y ayuda para hacer los animalitos. Y de la casa, toda la basura que ellos tienen en la casa, porque ya en la escuela no hay más papeles, no hay más envolturas, no hay más nada para meter en las botellas. Y es necesario seguir haciendo. Bueno, entonces de la casa ellos traen todo eso e inclusive hacen ecobotella los fines de semana en su casa y traen a la escuela.